Hola chicos, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel San de Decorando Pasteles y primero que nada les quiero agradecer mucho porque la verdad es que hemos recibido súper bonitos comentarios de que les ha gustado mucho esta dinámica que del precio, que la edición y todo entonces nos da mucho gusto saber que están a gusto aquí formando esta comunidad pastelera bien bonita y repostera también, porque el día de hoy vamos a ser donitas así como vieron, vimos que las donitas hoy tardan en el boom las vimos mucho por TikTok y todos lados entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué tan buen negocio es porque sí vemos que qué se empieza, qué es esto pero realmente a cuántos salen las donitas tenemos estos ingredientes que en teoría se ven muy económicos pero vamos a ver si con el aceite y todo es verdad lo que dicen y a ver a cuántos salen, así que vamos a empezar Pues primero que nada vamos a utilizar la leche que son... ¿Cuántos? ¿Cuántos? Este... Ay no 180 mililitros de leche, si nosotros podemos, ustedes pueden y vamos a poner 10 gramos de lo que es levadura acabé de destacar que la leche, aquí van a ser 5 pesos de leche y vamos a poner 10 gramos de levadura que son 2.50 ahora sí, vamos a dejarla caer para que repose y oigan, un tip que les pasó es que la leche, asunto que va a estar así como que... si la pongo tibiecita y algo que se me fue es que son 2 cucharadas si ustedes no tienen la báscula o algo bueno, son 2 cucharadas de 15 mililitros de leche ya la voy a utilizar nada más para la mezcladera y la vamos a dejar ahí reposar y la leche les digo que esté tibia yo la puse así en el micro como casi un minuto para que sí se sintiera que estuviera reposadita entonces ahí la vamos a dejar dormidita y ahora sí, mientras tenemos reposando nuestra levadura son dormidita que se accione porque cuídense que son microorganismos que pues se despiertan algo de quesos, todos tenemos refrigerados la levadura, de preferencia una vez abierta guarden en el refrigerador porque si no se empieza a accionar sobre todo si ven en lugares pues donde hace mucho calor como donde yo vivo entonces mejor siempre refrigerado una vez abierta y por eso le pongo la leche tibia pues para que se accione y como que empiece ahí a accionarse, a respirar ahora sí, vamos a poner 400 gramos de harina que es 10 pesos 10 pesos vamos a poner 10 pesos ahí están después vamos a poner lo que es 60 gramos de azúcar refinada que son 4 pesos el azúcar hoy en día se anda un poquito elevada de peso entonces vamos, es de precio vamos a ponerla aquí oigan, es que según esto nosotros vamos a hacer una receta que queremos que sea muy sencilla para ustedes vamos a poner una pizquita de sal que pues generalmente la sal pues miren hay una pizquita, no se puede mucho pero bueno no es necesario como que este, aumentarle tanto el costo pero pues sí le vamos a poner unos 50 gramos ¿vale? vamos a ponerla aquí vamos a poner también lo que es un huevo que son 3 pesos aquí al centro así como una fuentecita vamos a poner 50 centavos de vainilla que va a ser como una cucharadita eso es opcional si no lo quieres agregar lo quitas de tu costo no pasa nada ahora sí ya que está esto la mantequilla yo la voy a dejar hasta el final cuando ya empiece a meter yo más mano mejor ahí porque luego se pega todo entonces vamos a poner ahora sí lo que es nuestra levadura junto con nuestra leche que ya teníamos aquí la vamos a poner pueden deshacer si quieren tantito como que su blanquillo su huevo y vamos a vaciar aquí nuestra levadura junto con nuestra leche y ahora sí vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes y ahora sí como llegó el momento de meter mano pues ya vamos a poner mantequilla y mantequilla cabe destacar que son 50 gramos o lo que es media barrita que pues viene siendo ahí vamos 10.30 10.30 pesos mexicanos oigan cabe destacar que son pesos mexicanos me estuvieron diciendo que si lo decían dólares por ahí acuérdense que nuestro amigo Google pueden ponerle ahí en cuanto va de peso mexicano a la moneda que ustedes trabajen en su país porque ya sabemos que hay muchas monedas entonces vamos a empezar a amasar así y voy a empezar a agregar más mantequilla y lo van amasando primero siempre con la mano oigan y de preferencia nada más una mano que sea la que metan y miren se fijan ya se empezó a poner aquí mezcladito pero de aquí yo lo que voy a hacer es que la voy a vaciar y aquí chéquense miren antes de vaciarla si ustedes checan que está así como se quita la masa o sea como que no sea tan bofita tan mezcladita no sé ustedes ahí vamos a hacer unos cuantos así como que le ponen así y le van a poner un poquito más aquí yo le voy a poner unos 20-30 mililitros más de leche tibiecita o puede ser agua también si quieren si no tienen leche pueden poner agua cuáles que el pan con agua también se puede perfecto y la vamos a amasar aquí nuevamente para que quede más flojita y ahorita la vamos a amasar manualmente también pero como si fuera lavar ropa ahorita no a ver cómo acaba de destacar que yo lo estoy haciendo manual pero si tiene un batidor o una amasadora háganlo en la amasadora no pasa nada ahora sí ya que está esto vamos a ponerlo aquí sobre la mesa ¿qué pasa? vamos a ponerlo aquí sobre la mesa y pueden tener a la mano un poquito de harina pero como yo no le quiero agarrar más harina para hacerlo nada más ni más firme ni nada aquí es donde chicos empieza el cardio panadero por lo que los panaderos se mantienen en la vida es por esto ustedes van a empezar como que a tallarle aquí ya vamos a meter las dos manos y van a empezar a hacer esto van a empezar así como que irse contra la mesita para que se empiece como a despegar porque este es el show del pan generalmente cuando tenemos la amasadora utilizamos el gancho y el gancho lo que hace es estarle dando vuelta hasta que se amase entonces nosotros aquí vamos a empezar a sudar la gota gorda le amásele le amásele sin miedo sin miedo al éxito chicos le van dando le van dando y pues bueno así saben si quieren seguirle con el negocio las donitas o no aquí lo van a ver o si tienen al novio al esposo al hermano al amigo que les va a ayudar y que tienen más fuerza bruta todo lo que da díganle ¿sabes qué? en esta parte si me puedes ayudar así que vente para acá y ayúdame así que Argenis vente y vamos a empezar a amasar y miren ya se va formando no está rapidita está rapidita y ahora sí chicos después de que ya se me entró una buena cansada nos tenemos poquito no creen que tengo mucho como unos 7 minutitos así de que amasándole ahí pero por ejemplo ya que llegó un punto en que digas ya ya se me empieza como a despegar y todo y tienen ustedes la batidora a la mano como ese tipo de batidora les voy a decir qué accesorio pueden utilizar miren para este vamos a utilizar el tipo de accesorio que es el gancho y van a poner ya una vez que tienen su mezcla así pero ahora ojo como esta mezcla si se fijan todavía está más pesadita como que se rompe más porque esto va a quedar elástico lo que van a hacer aquí cuando la pongan ustedes en la batidora es que van a agregar lo que es agua tibia ya no es necesario que agreguen leche agua tibia y pueden agregar de cucharada en cucharada aquí nosotros vamos a poner como que una creo que me voy con unas dos para qué para que la batidora no la sienta tan pesada porque si no echan a perder sus aparatos así que aquí nos vamos con cuidado ok y ya la vamos a dejar en este punto o sea tampoco este tipo de dona no es súper súper amasar no sé como si fuera un pan de concha de nada no está va a quedar un poquito más firme entonces si ustedes van a hacerla en este tipo de batidora se recomienda que hagan de medias recetas ¿sale? o sea no hagan las recetas completas para que no batille tanto o si se van a dedicar a este día de base mi recomendación es cómprense una amasadora o sea haga un ahorrito y luego la amasadora porque si no estas batidoras después no crean que les dura la eternidad no 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 estas batidoras son más como para batidos ligeros así que si se van a dedicar a esto chicos mejor vamos a ahorrar un poquito para invertirlos ahí es donde veo que hay que invertirle más a este negocio y para que vean el punto miren acérquense vamos a ver este van a levantar si se fijan no está tampoco tan si está lastiquita pero no a un nivel tanto porque todavía como que se rompe el chiste es que pues llegue un punto más suavecito pero miren si la estiran si la estiran si la estiran si la estiran ahí va agarrando pero todavía le falta el reposo entonces de aquí lo que vamos a hacer en un bowl vamos a poner un poquito de aceite y lo vamos a pasar por todo tu bowl para que cuando levante no evitar que se te pegue y vamos a poner ahora sí a dormir a descansar nuestra masa y la vamos a tapar y lo vamos a dejar reposar y como tip adicional así tapadito les recomiendo chicos que si vienen en un lugar frío pongan algún baño no sé como con agua caliente así una ollita con agua caliente cuando llegue el vapor la apagan ponen una charola arriba y luego arriba su refractario pero como yo vivo en un lugar que sí está haciendo calorcito nada más lo voy a dejar reposar aquí pues sí como sus 30 minutos de 30 a 40 cuando yo note que pues duplique su tamaño así que la vamos a dejar dormir oigan pues la dejé reposar en el solecito aquí en el lagunero nada más un rato de hecho lleva 15 minutitos y miren vamos a ver ahí está de hecho lleva perfecta pero si sientes que está haciendo demasiado demasiado calor ojo eh si sientes muy caliente el área ahí sí ya mejor allí vencerá otro lugarcito para que tampoco se vaya a sobrecalentar o se empiece a cocinar y ahora sí vamos a poner un poquito de harina porque qué creen ya está nuestra mezcla pasaron aquí unos 20-25 minutos y vean oigan vean el tamaño está súper súper esponjada aquí ojo porque nada va a ser una de las que la vamos a poner se va a reventar ahora sí todo el aire es donde vemos que el microorganismo pues sí sí respira y vean qué bonita y ahora sí ya que tenemos esto vamos a pasar a extender entonces para extender ya que está aquí vamos a poner también un poquito más de harina vean qué bonita se ve más para que no se no se pegue y ahora vamos a extender con nuestro rodillito y vamos a aplanar aquí ya no es necesario ni que amasen ni hagan otra cosa porque si amasan van a perder todo el aire de la masa ok chicos entonces en este punto vean ya está bien bonita nuestra pasta aquí ya no la vamos a ahora sí que extender de más nada más chéquense que pues sí se pueda despegar verdad y vamos a la parte del cortador yo voy a tener ya mi charola enharinada también para poder pasarlas a reposar y chéquense pueden tener su cortador novedona pero como aquí estamos en modo emprendimiento y si ustedes su cortador no lo tienen nos deshacemos de él y hoy vamos a formar parte de una duya y un cortador de círculo el que sea que tengan entonces primero que nada van a cortar sus circulitos y pueden pasarlo si quieren tal tantito por lo que es como su harinita y van a empezar a cortar lo más pegadito que se pueda una de otra y así lo van a ir haciendo y ahora sí ya que tenemos nuestra última con ayuda de una duya en este caso va a ser una duya número 22 pero la que tengan aquí le van a poner también taitarina y le van a pasar el centrito y van a hacer esto si van a pasar le giran bien y estas también las pueden hacer como mini donitas que bonitas y esto lo van a hacer en todo y ahora sí las vamos a pasar con cuidadito y sin aplastarlas aquí para reposar y aquí si tienen su bolita en medio se las quitas justo esto se quedó así o sea voy con cuidado verdad se las va a zafando y estas las reservas porque también las vamos a freír las chiquitas entonces vamos a dejarlas ahí ahora sí todas estas chiquitas las separamos y todo esto lo vamos a juntar y también no amasar tanto para no ponchar y de aquí vamos nuevamente a extender y vamos a sacar también otras bonitas más y de mientras estas chicos las vamos a dejar reposar también pueden ser tapaditas ahorita aquí está haciendo calorcito también pueden dejar tapaditas y otros 20 minutitos y ahora sí vamos a poner aquí a calentar nuestro aceite y tiene que ser una ollita que sí esté pues honda porque vamos a poner a freír va a ser como medio litro de aceite el que vamos a poner aquí y vamos a dejar aquí y ahí a fuego medio a que se caliente y de mientras les voy a decir cuántas bonitas nos salieron y ahora sí aquí están las bonitas y miren estas choronas son 24 más estas ya son 32 y acá 31 entonces son 63 bonitas más todas las chiquititas que las tengo por acá que estas también como de que no tan las vamos a freír al final pero primero que nada estas si no se fijan ya doblaron el tamaño fueron 20 minutos exactitos ¿verdad? 20 minutos y ya ahora sí está el aceite vamos a irnos a freír y con el día de un palito el otero este consiguárselo las dulcerías van a poner ahora si las bonitas ya van a nivelar el fuego porque ya siento que está muy alto y vamos a poner así como de unas tres y aquí nos vamos a ir a poner así ya vamos a sentir la donera y ahora se vamos a poner más ay qué bonitas y volteamos ay tiene que ser más rápido ya se me van quemando no 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 oh my god ahí va ya estos ya van a estar ahí están pero me volteo estas ya está rápido oh my god tienen que ser más rápidos muchachos y bajarle ni modo fueron las de prueba y esto va a estar rapidito miren ya le bajé el fuego cabe destacar que lo tenía altito entonces tengan paciencia acuérdense que mi mundo no es el de la panadería pero aquí estoy echándole ganas écheme porras nada ya sé me imagino que detrás de la pantalla están tú puedes tú puedes ahí está vamos a ver ya le bajamos ahora sí al aceite este chicos ya tenemos este le voy a dar luego la vueltita ya le vamos agarrando y miren ya ya no es tan rápido el proceso verdad pero como son bonitas chiquitas se cocen rápido así que hay que estar miren aquí por ejemplo estas ya estuvieron como esta y miren ya que bonitas se ven esta y esta y ya que diferencia ahí estamos y ahora sí estas las voy a poner así también ya son las chiquitas y con un sedacito igual como este las voy a recoger ya van esta es la última tanda y de aquí también vamos a sacar ganancia como de que no ahora sí vamos a la decorada ahora sí ya quedaron las donitas y vamos ahora sí a glasearlas y ahora sí ya tenemos nuestro glaseado como magia no se crean chicos si quieren ver la receta váyanse a nuestro tiktok de decorando pasteles donde les muestro como hacer este glaseado que está bien delicioso y van a ver que está bien bien rápido aquí lo voy a dividir en dos aplicamos un poquito de colorante rosa y le vamos a mezclar 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 y ahora sí vamos a tomar nuestras donitas las van a presionar sobre el glaseado más o menos que llegue como a la mitad van a levantar así hacia arriba y esto que está chorreando sobre el platito como que lo quitan y vean que preciosidad quedan súper bonitas bueno a mí se pasa que quedan bien bonitas y ahora sí las vamos a dejar aquí y todavía cuando están frescas le pueden poner sprinkles o granillo algo que ven esto es opcional porque también las pueden hacer con el mismo glaseado hacen algún rayadito si no quieren gastar en los sprinkles entonces ustedes van a ver cómo hacer y ahora sí vamos a hacer lo mismo con los diferentes colores chicos pues ya terminamos de glasearlas y el rendimiento fue para 50 donitas o sea 13 donitas ya no alcanzó bueno 51 porque me comí una pero aquí me sobró tantito que con este una duya número 3 vamos a rayar poquito las donitas se me andan secando pero no importamos hacerle el último puede ser hasta nada más de un lado que he visto que también las ponen así y se ven muy chulas bueno pues ya tenemos nuestro costeo de dona en cuanto adivinan que salió la dona a ver en un peso con 20 centavos si analizando la vida dije si está en buen precio o sea si le puedes ganar pero yo les soy bien sincera si se me hizo trabajito o sea se me hizo trabajo en lo que en amasada trabajo en la que decorada que tiene que estar otra persona porque glaseas y hay que ver otra persona que le esté poniendo los sprinkles porque si no es un show entonces como les digo que es un showcito yo pienso que es donde hay que aumentarle entonces acá va el caso miren yo hasta el último desperdicio lo usé y de hecho esta propuesta se las vengo a proponer como poppers como palomitas de dona que se me hace que así están bien ricas como que te comes un bocadito y miren mmm está bien bueno ya se te están tocando ya todos queremos un dinero y ahora si los precios en presentación de venta que esto lo pueden vender en redes sociales vean tenemos este tipo de donitas que son simplemente azucaradas que nada más saliéndose de freír o hasta inclusive tiempecitos después las pasan por canelita y azúcar o pura azúcar y este nosotros hicimos que la docena en 50 pesos sale y la dona combinada que puede ser o toda glaseada o combinada glaseada con azúcar que también hay mucha gente que le gusta como ya más trabajo lo recomendamos en 60 pesos tomamos en cuenta que el domo si está costando como unos 5 pesos 7 pesos esto va a variar en donde lo consigan después tenemos este tipo de brochecitas que se me hacen bien lindas para las barras de postres o así siento que se ven como muy bonitas y estas las puedes vender en 10 pesos también si eres universitario o a tus niños en la escuela los quieres poner a emprender pueden llevar sus paletitas y sus brochetitas en 10 pesos después están las poppers que les digo que se me hace como buen negocio entonces me haría que tener la bolsita en 10 o hasta 15 y siento que va a ser éxito porque están bien bonitas me encantaron y también otra forma que encontramos de vender tus donas es como en esto que sea presentación como para barra de postres que siento que se va a ver bien bonito imagínate que te ofrezcas de que yo te ofrezco una barra de postres de solo donas o sea como que siento que me va a gustar yo si te la compraría como que siento que es un panecito que a la gente le encanta y es una buena opción para presentar en barra de postres así que díganme que tal como ven esto lo harían se pondrían a hacer el brazo panadero todo lo que da para que queden estas donas o que pasaría comentenme aquí abajo y espero les haya servido y les haya gustado mucho este video recuerden que si lo van a poner en práctica pónganlo ahí en nuestras redes nos encuentran en instagram como danyorsan que soy yo por cierto si no saben como me llamo me llamo Dani y también nos pueden encontrar en nuestro instagram de 40 pasteles y el tiktok acuérdense que si quieren saber como hacer este glaseo de donitas tienen que ir a ver nuestro tiktok en donde les vamos a decir el paso a paso y acuérdense que dio para 50 donitas el rendimiento del glaseado y ya está contabilizado en el precio porque cada donita sin glaseado pues es un precio está muy buen está muy buen precio pero pues bueno chicos ahora sí a ponerlo en práctica ya están listos para emprender acuérdense que hay que hacer las cosas con miedo pero hacerlas no importa o sea tú anímate a vender como les decía sin miedo al éxito ¿sale? y pues bueno ahora sí me despido soy la chetanior san y nos vemos en el próximo video recuerda que el viernes a las 11 de la mañana siempre nuevo video nos vemos adiós y suscríbete 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 saludos y suscríbete